¿Cómo estás, amigo Luis García? Amigos de Luis.mx LuisGarcia.mx, güey ¿Quién eres, por favor? Porque la gente no te está reconociendo, ¿cierto? Debutaste hace algunos días, tuviste tu éxito Tuviste, superaste las mil visitas Cosa que me parece que el mundo está loco ¿Pero qué está pasando, Cueto? ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? ¿Tu equipo está en semifinales? Platícame tu sentir Muy contento, feliz, sobre todo porque Estamos a un punto de la final, doctor Un puntito de darle el pasito Y ser campeones ¿Te gustó la exhibición de tu AME en el Estadio Esteja? Fue sufrida, la verdad no tuvimos Más que sufrimiento durante esos 90 minutos, pero gracias a Chucho Que lo amo, lo amo aquí como al Cuau Usted no, doctor, pero Ahora digo una cosa, el Monterrey Viene, como dicen, en mi pueblo viene El coco, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, yo lo siento sufrir hace mi final pasada Pero no te preocupes, doctor Con todo su chupete Chupete es para otro lado Mandas chupetes para todos Muy bien, Cueto Despídete, por favor Próximo lunes estarás aquí Dando la cara o poniendo las tepalcoanas De acuerdo al resultado de la AME A mis fans, chulada de niñas Chulada de niños A mi señora, a mis hijas Saludos, por supuesto Doctor, un abrazo para usted Y a toda la bola de barbajanes de aquí Van a oír Ha, 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 ha